Estamos contentos festejando estos 90 años, creemos que ya armamos el primer escalón para empezar a despegar. Como ustedes saben, el Club Ministerio tiene una rica historia acá en el puerto, porque esto también es el puerto. Y con las actividades de hoy comenzamos de alguna manera a tener el plafón para ir desarrollando todo lo que nos interesa sobre la integración que podemos hacer con las barriadas que nos circundan. Ustedes saben que, como ven acá, hay una cantidad de niños y jóvenes que realmente este es un lugar muy contenedor y que se hace necesario, particularmente en estos barrios. Vemos que está en construcción un plafón también, ¿no? Sí, gracias a Dios, a través de los planes Argentina Trabaja, se está terminando el plafón polideportivo y por parte nuestra de la comisión directiva se ha hecho la boletería de entrada, se están haciendo los baños de damas, se están haciendo los vestuarios nuevos, un montón de obras, gracias a Dios, por eso que hoy por hoy nos ponen muy contentos.